Twitter es la red social a través de la cual la ciudadanía expresa su preocupación por el estado de las bicicletas públicas de Quito. Quito Pedal, UIO, tuiteó esta fotografía el pasado 28 de marzo. Muestra una bicicleta abandonada y destrozada. Se preguntaba qué pasó con esto. La cuenta TV Ecuador también publica, cementerio de bicicletas públicas, Bici Quito, dentro del seminario mayor. Cris Astudillo 5 escribe, ¿y qué me dice de estas bicicletas? El seminario Plaza de Toros, todas dañadas. Acudimos directamente a consultar a la ciudadanía, quien valora positivamente que exista un sistema alternativo de transporte no contaminante, por el cual el municipio paga anualmente 800 mil dólares. Sin embargo, sobre el mantenimiento de las bicicletas, esto fue lo que nos dijeron. Las bicicletas están bastante mal mantenidas, muchas están muy deterioradas, tienen muchas piezas importantes como el freno, dañadas. Mira cómo está, están rotos los, o sea, se ha deteriorado mucho, de un tiempo a esta parte, parece que la han descuidado. En la que vine antes estaba sin pito, y es un problema en realidad. Y otras, los asientos, las llantas. Explican que la seguridad del ciudadano podría verse afectada, por ejemplo, si usa esta bicicleta. No, veas, ahí no tiene frenos. El experimento ya está quedando, ya casi solo en lata nomás ya. Al momento, llegó el camión que recoge las bicicletas dañadas. ¿Todas esas bicis están dañadas? Cuyo conductor en gesto grosero respondió. ¿Están dañadas esas bicicletas? Es lo único que estamos preguntando. Estoy diciendo que sí están dañadas. Sobre el tema, el secretario de movilidad, Darío Tapia, dijo lo siguiente. No hay una fiscalización que hace el municipio, y hemos encontrado el tema del mantenimiento. De a poco se van arreglando bicicletas que hemos ido encontrando en parques, hemos ido encontrando en casas particulares, en las orillas del río. Y esto nos ha parecido absurdo, como la gente no ha cuidado. Según datos de la Corporación de Capacitación para la Productividad que administra el sistema, existen 658 bicicletas distribuidas en 25 estaciones, las mismas que usan diariamente 843 personas. Sofía Montoya, Ecuador TV.